¡Hey, Paz de Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Hoy vamos a hablar de quién podría ser posiblemente el anticristo, ¿sí? Yo sé que ese tema a muchos les causa curiosidad, a otros les causa miedo, a otros les causa igual, ¿verdad? En esta vida hay de todo. En esta vida hay cada clase de personas que tú te topas realmente que te dan miedo porque hay algunos que dicen, ¡ay, qué más da! Me voy a gozar allá en el infierno con mis amigos y que voy a tomar. Te quiero decir que no va a pasar así. El infierno no es un lugar donde vas a vacacionar y luego regresas a la tierra. No va a pasar así, así que quítate esas ilusiones vagas de tu mente porque el infierno es un lugar de tormento para aquellas personas que no hicieron la voluntad de Dios, para aquellas personas que no actuaron conforme a la palabra de Dios aquí en la tierra. Bueno, te voy a decir primero, quizás ya lo sepas, quizás no. Ahorita vamos a tocar la historia de Daniel. Daniel en la Biblia fue alguien que realmente le agradó a Dios y alguien que tiene muchas, muchas profecías para cada uno de los hijos de Dios. En primera, te diré quién es el anticristo. Él entró a la presidencia con palabras cristianas, entró proclamándose hijo de Dios o queriendo ser un hijo de Dios y así ganó muchos seguidores, aún siendo hijos de Dios no se dieron cuenta cómo era realmente este hombre, cómo era realmente esta persona, cómo es que quería engañar a otros, cómo es que quería nada más lastimar y cómo es que quería nada más el poder, alcanzar poder en esta vida. Dos, cuando ganó seguidores, confundió la mente de aquellos aún cristianos mostrando su verdadero rostro. Ya una vez que ganó seguidores, tras, ¿qué pasó? Él mostró su verdadero yo, él mostró su verdadera apariencia. Él dijo realmente lo que él quería y era poder. Por eso constantemente se oyen rumores de guerras, que un país ya le dijo que tantas cosas y el problema aquí es que él no mide sus palabras, él no mide lo que dice. Él todo el tiempo está queriendo forjar guerras con país, con país. Todo el tiempo está queriendo ver enemigos, inventos enemigos más que nada, para que la gente muera, para que la gente muera, para que la gente se desespere. Y él está en contra de los ciudadanos, no ama a su país, no ama a su gente. Él ama el poder. Él todo el tiempo está pensando en cómo conseguir más poder, cómo moverse, cómo ir y acaparar miradas. Él todo el tiempo está pensando así. Él mira a las demás personas como poca cosa. O sea, tú crees que un seguidor de Cristo miraría a alguien que no tiene dinero o que ve necesidad en él, lo miraría con coraje, lo miraría así. No, un verdadero hijo de Dios mira a los demás con misericordia. Porque Dios nos mostró lo que deberíamos de ser en realidad. Dios nos mostró el verdadero carácter de cristiano. Eso nos mostró él. Y yo sé que muchos ya se están dando una idea de quién estoy hablando, de quién estoy diciendo. Y muchos van a decir, ay, que eres una exagerada. Pero lee la Biblia, cariño. Lee la Biblia para que no te engañes. Si no me crees a mí, créele a la Biblia. Créele lo que ésta te está diciendo. Y nos vamos al libro de Daniel. Capítulo 12, versículo 36. El rey se exalta a sí mismo. Vean lo que le estoy diciendo de este personaje. Dice así, el rey hará lo que mejor le parezca. Él no pide consentimiento. No pidió opinión a las demás personas. Aún a sus mandatarios. No pidió consejo. Él quiere hacer la ley. Él quiere hacer la ley a él. El rey hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo. Se creerá superior a todos los dioses. Y dirá cosas del dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. Aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados. Vean que antes hacían becerros y algo así por el estilo. Pero él no va a tomar esos dioses. Él va a crear sus propios dioses. Él va a querer ser un propio dios. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados. Ni al dios que adoran las mujeres. Ni a ningún otro dios. Sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. En su lugar adorará al dios de las fortalezas. Honrará a un dios que sus antepasados no conocieron. Y les presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de un dios extraño atacará a las fortalezas más poderosas. ¿Quiénes son ahorita las potencias? ¿Quiénes son los países con potencia? Con la ayuda de un dios extraño atacará a las fortalezas más poderosas. Y rendirá grandes honores a aquellos que le reconozcan. Vean, o sea, vean. No tienes que ser un teólogo. No tienes que hacer algo más que leer la Biblia. Y darte cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. De lo que está viviendo nuestra ciudad. Lo que está pasando realmente. Los pondrá como gobernadores de grandes multitudes. Y les dará tierras. Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabajará combate contra el rey del norte. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué guerra quiere generar él? Dice, pero este, el rey del norte, pero este responderá a su ataque con carros y caballos. Con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países. Caerán bajo su poder a Unquedón y Moab. Y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderán su poder sobre muchos países. Y ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de tesoros de oro y plata de Egipto y de todas las riquezas. Y también someterán los libios y a los etíopes. Sin embargo, le llegarán las noticias alarmantes del este y del norte. Y ese sufuror pondrá a marcha dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Vean. Quiere matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre el mar y el bello monte. Santo, pero allí le llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. También vimos en Daniel, dice así. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Dice así. Yo, Daniel, vi ante mí otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas. ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por este. Dice. Vive para siempre. Faltan tres años y medio. Todo se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Vean. Cómo las profecías de Daniel son tan impactantes. Pero nos vamos también en Mateo 24. Dice así. Tengan mucho cuidado de que nadie les engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo. Y muchos ahorita se proclaman cristianos para ganar multitudes. Vean que ahorita ser cristiano es una moda. No es tanto por convicción. Es una moda. Hay personas que lo toman como moda y dicen yo soy cristiano y por eso yo no saludo a la bandera. Yo soy cristiano que por eso no hago esto y lo otro. Pero son personas que no toman en serio la palabra de Dios. Son personas que utilizan. ¿Cómo se podría decir? Se utilizan a Dios a su manera, a su conveniencia. No debe de ser así. No debes utilizar a Dios para ganar dinero. No debes utilizar a Dios para ganar seguidores. No debes utilizar a Dios para tu conveniencia. Debes utilizar a Dios de una forma hermosa. De una forma en la cual se puedan alcanzar almas para Él. Porque estamos trabajando para Él. Cuando tú utilizas la palabra de Dios para bendecir es algo hermoso. Es algo que realmente inspira. Es algo que realmente es fortaleza. Y dice así. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Y esto no me digan que no está pasando. Eso está pasando realmente. Vean, hay hambres, hay terremotos. Se escuchan rumores de guerras. Y son constantes estos rumores. No es de que un día lo dicen y a los cinco años ya no lo vuelven a decir. No, esos son constantes rumores de guerra. Pero, hey, todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, fíjense bien. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Vean, el amor de muchos se enfriará. Así que yo te pido de verdad que tomes la palabra de Dios en serio. Yo te pido que si no me crees a mí, que le creas a ella. Yo te pido que sigas constante en la oración. Que sigas ferviente en todo lo que tenga que ver con obedecer los mandamientos de Dios. Los estatutos es algo hermoso realmente. Créeme que Dios al final te va a recompensar. Recompensar a aquellas personas que hicieron su voluntad serán recompensadas con la corona de la vida. No quieras juntar lujos. No quieras tener poder aquí en la tierra. Porque allá en el cielo vas a ser como nada. Vas a ser un simple siervo fiel que va a entrar en la presencia de Dios. Va a ser una persona en la cual Dios no te va a llenar de halagos. Pero sí te va a decir, pasa siervo fiel. Yo he visto tus sufrimientos y sé por lo que has pasado. Entra al gozo de tu Señor. Vean que eso es lo más hermoso en la vida. Y en la vida no tienes por qué ir acumulando tristezas, odios. No, en tu vida despojate de todo eso para que la presencia de Dios entre en ti y deje esa paz que tú necesitas. Muchos ahorita, como lo vuelvo a decir, se escuchan rumores de guerra. Ahorita muchas personas andan en conflicto. Se escuchan más personas que dicen, es que este sacerdote violó a esos niños. Y la verdad me da tristeza y me da miedo al saber que el mundo está pasando por estas cosas. Y aún así no se arrepiente. El mundo está deseoso de poder. El mundo está deseoso de muchas cosas. Pero no está deseoso de la presencia de Dios. Así que ánimo. Sigue predicando. Sigue ayunando. Y también viene ya la marca de la besia. También va a ser en ese mismo país. Y este mismo persona que te he estado describiendo. Él ya dijo que sí lo va a poner en práctica. Vean, él ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Él está quitándole la privacidad a muchas personas. Porque a él le conviene tenerlos bajo su poder. A él les conviene tenerlos bien checaditos para que ninguno se les salga del corral. Él por eso quiere hacer eso. Que nadie te engañe. No te dejes engañar. Hay cosas que están sucediendo. Y son parte del fin del mundo. Son parte para que Cristo venga ya y venga por una iglesia. Así que hay que seguir preparándonos. No te digo que eso va a pasar mañana. Pero si tú lees las escrituras vienen muchos, muchos procesos que ya están sucediendo. Bendiciones azucaradas a cada uno de ustedes. Y Cristo nos llama con amor eterno. Quizás este video me lo borra en YouTube. Porque él está borrando muchos, muchos videos. En los cuales pues implica mucha política. Por eso no quiero decir el nombre de esa persona. Pero las personas listas ya los conocen. Así que ánimo. Cristo nos llama con amor eterno. Bendiciones azucaradas a cada uno de ustedes. Bendiciones azucaradas a cada uno de ustedes. Gracias.